Muy buenas, soy Borja Girón, consultor de Marketing Digital desde borjagirón.com y en este video tutorial voy a enseñarte a comprar la criptomoneda de Lefty una criptomoneda que se está poniendo bastante de moda. Como ves en mi caso, por aquí la tengo añadida y estoy utilizando la aplicación de Trust Wallet. ¿Cómo compramos esta criptomoneda? Lo primero que tienes que hacer es abrir el Play Store. Vas a necesitar un móvil Android con iPhone. Se puede pasar después, pero tienes que hacer todo el proceso con un móvil Android para que lo sepas. Bueno, instalas la aplicación de Trust Wallet, te registras, te va a mostrar 12 palabras, las tienes que guardar bien y las puedes guardar con una captura de pantalla. En un Android simplemente tienes que hacer clic en el botón de volumen hacia abajo y en el botón de encendido o apagado a la vez. Y así haces una captura de pantalla o las apuntas. Una vez registrado y descargada esta aplicación de Trust Wallet o Trust Cartera Crypto Bitcoin, que la ves por aquí, está en el Google Store. Una vez la has instalado, vas a tener que acceder, como ves por aquí, y te van a parecer que no tienes ningún token, ninguna criptomoneda. Perfecto. Tenemos que hacer clic en el botón de comprar. Y aquí tenemos que introducir BNB. Que primero tenemos que hacer esta compra de esta criptomoneda de Smart Chain. Ves que pone a la derecha BNB, que yo tengo 3 dólares de BNB porque los he transferido a Lefty, que es lo que tenemos que hacer. Hacemos clic por aquí y hacemos la compra que queramos. Hay un mínimo de 50 dólares. Tú puedes poner lo que quieras, hasta 1.000 dólares. Mínimo 50, si quieres 50 dólares. Perfecto. Y aquí elegimos la plataforma de pago, MoonPay, RAMP o Simplex, que va a ser a través de tarjeta de crédito. La que recomiendan es MoonPay. Pues perfecto, si quieres utilizas MoonPay y aquí le das a siguiente y haces la compra. Vas a tener que verificar, vas a tener que necesitar tu DNI o el pasaporte o una tarjeta de identificación para hacer una fotografía de ella y luego te pedirá hacer un selfie. Una vez que, bueno, primero la tarjeta de crédito, haces el pago y después te pide la verificación. Es un proceso que es un poco complejo, pero bueno, es así como se tendría que hacer. Una vez validada esa compra de BNBs, te lo verificarán. Puede tardar un tiempo hasta que lo verifiquen, etc. Pero, bueno, ese es el proceso. Después de hacer la compra, tienes que hacer la transferencia de esos Smart Chain BNBs a Lefty. ¿Cómo hacemos eso? Vamos abajo en la aplicación donde pone The Apps, que esta es la opción que no sale en la aplicación de iPhone. Por eso no se podría hacer directamente, aunque luego sí que puedes utilizarlo e importar los datos a tu iPhone que tengamos aquí. Bueno, hacemos clic abajo en The Apps y nos va a salir una opción de intercambiar PancakeSwap. Ves que pone la dirección PancakeSwap.finance.swap. Así que hacemos clic en esta, por ejemplo, en la primera. Tiene que poner barra swap al final. Perfecto. Entramos en esta pantalla y arriba ves que sale una carterita. Yo ya tengo sincronizada mi cartera de Trash Wallet con esta opción de PancakeSwap. Aquí haríamos clic arriba y tendrías que sincronizar. Te saldrán varias opciones, varias aplicaciones, MetaMask, Trash Wallet, etc. Salen tres o cuatro. Y eliges Trash Wallet y sincronizas. Te dirá que está todo ok porque estamos dentro de la aplicación. Y ahora lo que tenemos que hacer es, como ya tenemos los BNBs, transferirlos a Lefties. Así que donde pone Cake, hacemos clic por aquí y buscamos Lefty. Le-A-F-T. Perfecto. Te tiene que salir por aquí. Hacemos clic. Ves que ya está seleccionado. Y ahora yo lo que haría es clic en Max. Donde pone Max, el número máximos de BNBs. Aunque puedes elegir el formato que quieras. Y antes de hacer clic aquí donde pone Escribe una cantidad, cuando la hayas puesto te la habrá transferido, si has hecho la compra previa. Antes hay que ir a la ruletita donde pone a la derecha de intercambio. Hacer clic por aquí. Bajar un poquito. Y donde pone Tolerancia al riesgo financiero. Ves que tengo yo puesto un 14%. Aquí puedes poner un 12, 13, 14. Yo con 14 me ha funcionado bien. Y cerramos. Y ahora sí. Es donde tenemos que, pues, darle otra vez al Max. Para que actualice. Y pones los Lefties que quieras. Aunque si le das al Max, ya deberían pasarte todos los BNBs posibles. Como, no sé, te van a quedar en algún caso 3, 4 dólares, dependiendo. Y previamente comentarte que en la compra te cobran unos 10 dólares de comisión. De lo que hagas. Aproximadamente entre 8. Depende un poco del momento en el que hagas la compra. Pero verá que te hagas una idea. Perfecto. Aquí haríamos la transferencia. Swap. Continuar. Y si no tienes ningún problema, pues, perfecto. Si no, como digo, tendrás que cambiar el porcentaje de Lefties por el cambio de divisas que en un momento has puesto el máximo. Y a lo mejor ha subido o ha bajado. Y por eso no te deja. Y una vez hecho eso, nos volvemos. Cerramos esta pantalla. Nos vamos a la sección abajo de billetera. Y ya habrás hecho la compra cuando te ha validado y te ha dicho que está todo correcto. Pero es posible que no te salga el token de Lefty. Entonces, bueno, es posible no. No te va a salir. Arriba, a donde salen estas dos líneas con dos círculos, hacemos clic aquí. Y lo que tenemos que hacer es clic en agregar token personalizado. Y aquí, lo que tenemos que hacer es ir a la URL de los Lefties que están en dscscan.com. Buscas Lefty y te saldrá una página web. Perfecto. Una vez que la encuentres, te pongo el enlace justo debajo de este vídeo para que hagas clic directamente. Te saldrá, verás, una pantalla. No te la puedo poner por aquí, pero bueno, básicamente es una pantalla con un montón de datos. Y pondrá contract, un número raro y tres circulitos. Uno para copiar, otro con el código QR, que es lo que tenemos que hacer. Haciendo clic arriba, aquí como ves en pegar, haces clic y se te abre la cámara para que escanees un código QR. Que es justo ese. El segundo circulito que pone click to view QR code. Que como digo, es una URL que abres desde el PC o desde el portátil. Y al hacer clic aquí, se te abrirá ese código QR que importará todos estos datos. Le das a hecho y entonces ya sí te saldrá Lefty justo en la sección de tokens. Así que este es el proceso. Este proceso es un poquito, es más o menos simple, pero lleva tiempo el proceso de compra e interiorizar todos estos pasos. Sobre todo los registros y el proceso de compra que son un poquito engorrosos. Este es el sistema más sencillo que he encontrado yo para comprar Lefty. Como ves, tengo aquí 273 dólares en Lefty, que son 2.100 y pico en este momento. Así que, bueno, pues espero que te haya ayudado. Cualquier cosa puede seguirme en Instagram, arroba Borja Girón o entrar en mis cursos de triunfacontublog.com para aprender técnicas de marketing digital. O en borjagirón.com también hay una sección de contactar o incluso en Wickman, que seguramente sea donde hayas visto este videotutorial. Como digo, espero que te haya ayudado y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.